¡Buenos días! Bueno, no voy a hablar tan fuerte porque son las cuatro y media y ya estoy esperando a que llegue mi Uber por mí porque nos vamos a Miami. Bueno, estoy esperando mi Uber y ya estoy lista para irme al aeropuerto. Creo que en Miami va a estar siendo un poquito de frío. Yo traigo mi bufanda. Mi sombrero siempre me lo pongo porque casi nunca me peino, entonces para tapar las greñas me sirven los sombreros y me encantan. Pero no estoy esperando el Uber. Creo que ni lo dormí toda la noche. Siempre me pasa lo mismo cuando tengo un vuelo. Me da miedo quedarme dormida, entonces casi nunca puedo dormir. Bueno, nos vemos. La próxima será en el aeropuerto o quizás ya en Miami. Va a ser un vuelo largo, como cinco horas y cachito. Pero bueno, estoy muy, muy, muy emocionada porque voy con telemón. Bueno, aquí el outfit que no se puede ver. Muy típico yo. Muy típico yo. Muy típico yo. Bueno, y ya he llegado. Aquí a Miami. Tengo algo que contarles. Bueno, varias cosas que contarles. Pero una de las sorpresas es que vean quién está aquí. Sí, pero es que esto es que nos pegamos en los viajes. A esto se pone vuelo. No, la cosa es que yo venía, bueno, al rato que está en mi cuarto les voy a platicar lo que me pasó. Oh, un chisme. Sí. Pero yo venía, estaba en el aeropuerto, venía acá con mi maleta y de pronto yo venía así, vean. Ay, ¿por qué estamos conectadas? Estamos pegados al cable. Bueno, yo venía así y volteo y nos abrazamos con las manos. Yo me quedé así como, ¿no es un fantasma? Pero mira, hacía tiempo que no nos reuníamos. Todo era por mensaje. Wow. Y duré rato en shock de que no, es que no puedo creer que Jasmine está al lado de mí. No, es que no. Y ahí, exacto, salimos en el mismo instante y un instante perfecto. Sí, si no ahorita nos tuviéramos, aunque venimos a lo mismo, pero no sabíamos que nos íbamos a ver. La experiencia de venir, nos cogimos el mismo transporte y todo. Y las cosas pasan por algo, entonces lo que les voy a contar más a rato, este es el resultado de tenía que encontrarme. Sí, tenía que encontrarme con Jasmine, entonces. Bueno, pues nos vamos a ir a comer, a Target, a caminar y a dormir temprano porque mañana tenemos... Estamos en Miami, ella está de... ¡Wow! Esto, miren, la llama. Ay, qué linda con esto, miren. Con el cat, con la planta y eso. No me lo puedo llevar. Tendré que buscarla. Es que está todo hermoso. Aquí llegamos. Llegamos a Target, según a comprar unas cositas que ocupamos para... ¡Oh, my God! Está todo beijo, beijo, beijo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿50? ¿Esto? Esto lo necesito. ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, está económica! ¿24 dólares en la planta? Bueno, esto está más. ¡Oh, my God! Y esto también. Es que quiero... Oye, ¿estará la Target así conmigo también? Ay, es que yo quiero esta canasta. Bueno, ya estamos en el cuarto y les quiero dar un room tour de mi hotel. Ya Jasmine está en su cuarto. Ella está a dos pisos abajo del mío exactamente. Y, bueno, quería mostrarles el cuarto que tenemos. Vamos a empezar aquí por este baño. Que ahorita me voy a bañar. Me voy a meter a bañar. Aquí la selfie, la foto. Bueno, les voy a enseñar lo que traigo puesto. Aunque aquí en Miami, no crean que está haciendo tanto frío como se supone que ando, ¿eh? No me la crean tanto. Estoy tratando de buscar la luz, pero bueno. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Muy de negro. Este es mi outfit. Muy de aeropuerto. Bueno. Y este es mi cuarto. Tengo dos camas. No sé en cuál vaya a dormir. Tengo para escoger. Quiero prender el foco, pero no encuentro. Apenas vengo llegando. Es que estaba en el cuarto de Jasmine. A ver... Aquí cómo funciona la lamparita. Ok. Ok. Por acá tenemos el escritorio, la tele, el closet por allá. Y lo más importante y padre es la vista de Miami. A ver si me lo pueden ver. Ay, 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 ay. Hola, boo. Ya después de tanto glam y tanto... Tanta belleza, vean. Esta soy yo. Esta soy yo. Cuidándome, cuidando mi piel. Traigo una... Es tipo mascarilla. Ustedes saben que yo amo a Pixi. 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 Y esta es una mascarilla de oxígeno. Que ya me queda poquita, pero la tengo así boca abajo para que todavía salga. Entonces... Es para darle oxígeno a tu piel. Entonces, como hoy fue un día muy ocupado y como he estado viajando, pues el avión me inflama. Entonces, pues... Usé la mascarilla y pues ya estoy alistando mis cosas. Voy a empacar. Y yo me acabo de quitar los aretes. Yo sé que no estoy súper hermosa, pero bueno, todas, 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 todas pasamos por esta etapa de que donde nos vemos mal. Entonces, en este 2019 quiero ser real. Quiero... Ay, me picó. Ay. Quiero editar menos. Cortar menos cosas que no me gustan. Estaba hablando con Yasmin. Ay, me tengo que... Ya se me secó. Me tengo que echar agua. Quiero editar. No quiero editar menos. Enseñarles más cómo soy yo, mi vida diaria, compartir, convivir. Y yo sé que sí, sí, sí. Me van a criticar por este chongo. Pero bueno. Ahorita esto nada más lo traigo puesto porque me voy a lavar la cara, me voy a lavar los dientes y la cara y todo eso. Entonces, son las... Van a ser las 12 de la noche. Cosa que van a ser... Ay, yo nada más estoy pensando en mi hora. Oh, me estaba hablando con Yasmin, perdón. Me estoy poniendo... Me estoy poniendo de acuerdo. Ah... Y... Pues... Quiero compartir más cosas con ustedes. Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? Y todavía no les he explicado lo que me pasó en el Uber, pero... Les contaré en la mañana. Voy a levantar más temprano y les contaré qué es lo que me pasó y todo el drama que tuve con el Uber. Ah... Quieres hacer otro en vivo, pero van a ser las 12 de la noche. Y... Las 12... Estaba hablando con Yasmin. 12 de la noche. Yo nada más todo convierto en mi horario, que son 3 horas menos. Entonces... 9... Van a ser las 9 de la noche. O sea, cosa que sí es temprano para viernes en la noche. Mi horario. Pero bueno, aquí van a ser las 12. Y dije, voy a hacer otro en vivo, pero ya no. Ya hice uno hace rato y... Estuvo muy bien. Entonces, digo, ay, ya no las voy a estar atacando con tantos en vivos. Déjenme saber si a ustedes les encanta verme en... 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 Videos en vivo en Instagram para... Yo tener como eso en concepto. Porque ahorita ya estaba a punto de entrar y dije, ay, mejor no, porque no quiero aburrirlas. Ya subí foto, ya subí miles de historias, ya hice un en vivo y dije, uh, otro en vivo. No, mejor no. Y es viernes en la noche. Entonces, la mayoría sale. O si no, ya se acostó a descansar. Ah... Pero bueno, me estoy quitando... Este no me lo voy a quitar. Me estoy quitando los miles de collares que traía puesto. Bueno... Ya me lavé la cara. Me quedó súper suavecita. Ahora lo que voy a hacer es que... La siento un poquito reseca. Vean, mi súper chongo. Ah... Me voy a poner ahora un aceitito. Este... Tiene maracuyá y otros aceites que es muy bueno. Entonces, como está tan chiquito... Este aceite solamente lo uso para cuando viajo. Y... Tenía otro acá para... Para acá. Pero creo que me lo eché todo anoche. Entonces, voy a ver si le tengo una gotita. Pero bueno, como quiero ser real, así me van a ver siempre toda la vida. Vean esta vista. Está increíble. Es que la verdad que a veces cuando... Cuando la vida siento que está difícil y que... Enfoca. Que quiero inspirarme. A veces que yo digo que... O sea, las cosas no pasan como yo quiero. Yo pido otras cosas y no se me dan. Ustedes saben lo que yo siempre he pedido. Y no se me ha dado. Entonces, cuando me vienen estas oportunidades, para mí... Significa... Todo. Y para mí... Esto ha sido una súper oportunidad que... Dios sabe que... Me hace muy feliz. Que me alimenta mi alma. Mi todo. Mi ser. Y... Si yo no tuviera esta oportunidad, la verdad que... No sé cómo estaría... Yo. Emocionalmente. Porque todos estos viajes me alimentan el alma. Me llenan de energía. Quiero crear. Quiero inventar. Quiero hacer miles de cosas. Y compartir todo esto con ustedes. Los sueños se cumplen. Ustedes pueden. Ustedes sí están en un momento muy difícil en su vida que no pueden más. Que ustedes se sienten en lo más bajo. Y no encuentran ninguna salida. Y se preguntan ¿Qué están haciendo en este mundo? Yo muchas veces me llegué a preguntar esto de ¿Cuál era la misión en este mundo? Yo no encontraba una misión. No miraba. Estaba muy mal. Y cuando veo todas estas bendiciones. Cuando veo nuevas puertas que se abren. Entonces digo Dios. Eres lo máximo. Y la vida es muy hermosa. Muy bella. Si tú piensas que no has salido y no puedes salir de ahí. Ten mucha fe que la vida es hermosa. Y Dios. Si no ha pasado lo que tú quieres que pase. Y no entiendes. Ten mucha fe y confía que Dios tiene los mejores planes para ti. Y Él sabe cuándo. Y dónde. O sea. Él sabe todo. Y yo la verdad que te quiero inspirarte. Para eso está este canal. No. Este canal no es para presumirte. ¡Wow! Estoy aquí en Miami otra vez. ¡No! No. No, no, no. No, 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 no. Y no. Este canal es para que vean que una chica, como un incorriente, porque yo no me creo la gran cosa, es una chica igual que tú. 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 Tú, 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 tú. Es una chica igual que tú. Una chica que muchas veces le dijeron que no podía. Muchas personas me han dicho que no. Me han humillado. Me han tratado mal. Me han despreciado. Todo. Pero todo. Y vean. Aquí estoy. Aquí estoy. Gente que no creía en mí. Pero mucha gente como tú, como tú, como tú, como tú. Que sí ha creído en mí. Y yo te lo agradezco de todo corazón. En verdad. Significan demasiado para mí. Y este mundo es bello. Este mundo hay por qué luchar. Sí. Nos caemos. Pero nos podemos levantar y seguir levantando. Porque hay que siempre probar cuando alguien te dice que no. Tú puedes. Así que si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, levántate. Tú puedes. Sí. Es difícil. Pero mañana va a estar mejor. Mañana va a ser un día mejor. Como siempre dicen, después de la tormenta sale el sol. Y así. Momentos buenos, malos. Pero bueno. Así es la vida. No puede ser tampoco de color de rosa. Pero bueno. Ya después de todo este bla, 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 bla. Me voy a despedir. Les también vino Laura Sánchez y otras amigas de acá que quiero mucho. Y la pues increíble Miami. Me encanta. La primera vez que vine fue para mi despedida soltera. Hace cinco años. Wow. En abril justamente vine. La primera vez fue en abril. La última vez que vine fue en abril. Wow. Eso es una como teoría de conspiración. Ay. Pero bueno. Ay. Les contaré la historia por mientras estoy haciendo la maleta. Ya casi termino. Ya casi termino. Pero bueno. Por mientras me estoy poniendo la... ¿Se los cuento? ¿Qué hora es? 12 de la noche. Ya por mi... Me tengo que levantar en cinco horas. Entonces estoy así como que ay. Duermo o no duermo. ¿Ustedes qué harían? Bueno. Típico que sí me voy a acostar en la cama. Pero sé que no voy a dormir. Yo por mí encantada de estar haciendo cinco horas en vivo. Pero sé que nadie me va a ver a esta hora. Todo el mundo va a estar acostado. Déjenme saber si les gustan los en vivo. Se los prefieren acá en Instagram o en YouTube. Ay. Este aceitito que se los estaba presumiendo. Para mis viajes el que me llevo ya se me está acabando. No me gusta chungo. Mentira. Bueno. Les voy a contar lo que me manda un mensaje. No. Mi bebé. Te extraño. Pues bueno. 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 Para todos los que me siguieron por Uber. Por Insta Stories en Instagram. Muchos se dieron cuenta que pasó como un pequeño drama por allá. Porque el jueves yo pedí mi Uber para venirme a Los Ángeles. Me desperté a las tres de la mañana, señores. Y sí, yo vivo lejos. Yo sé que vivo lejos de Los Ángeles. Pero... Ay. Se me queda el aceite. La cosa es que... Donde yo vivo una área... Yo vivo una área donde no... Sí hay... Iba a decir donde no hay mucha gente. Sí hay mucha gente. Pero como yo pedí mi Uber como a las... ¿Qué tipo? Como a las 4.20. No había muchos UBs en mi alrededor. Entonces me lo pidieron. Esta compañía con la que vengo de parte... Vengo con esta compañía de parte de Telemundo. Y esta compañía a mí me encanta. Son lo máximo. Los adoro. Y... Pues bueno. Yo tengo muchos años con ellos. Entonces ellos me conocen y saben que yo soy súper puntual y así. Bla, bla, bla. Pues bueno. Lo que pasa que... Bueno. Ya pedí el Uber y bla, bla. Tardó como media hora para llegar a mi casa. Entonces cuando llego a mi casa, el señor me dijo que ya no me iba a llevar. Que porque yo... Me preguntó a qué hora salía mi vuelo. Yo le dije a las 7.45. Entonces él me dijo... Ah... Checó ahí su... Su... Pues el internet y eso. El internet de las cosas. Y me dijo, oye, pero... Ya no sé ya. Y como el Uber... Ah... Yo no lo pedí. O sea, me lo... Me lo estaban pagando. Ah... Me dijo así como que... Pues... Yo no sé si esa persona... No. Yo no sé si esa persona va a querer... Ah... Pagarte el Uber. Porque no vas a llegar a tiempo. Y bla, bla, bla. Entonces... Yo así como que entré en pánico. Me estresé. Horrible. Y pues no supe qué hacer. Y le mandé un mensaje a... Aquí a mi amiga. Entonces ya le dije... Oye, el Uber no me quiero llevar. Porque dice que ya no voy a llegar a la hora. O sea, cuando yo me había levantado a las 3 para llegar a las casi 8. Entonces... Ah... Me... Le marco. Le digo... ¿Qué hago? Me dice... Ah... Compré otro boleto. Entonces... Esto es lo que no saben en... 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 En Instastories. No saben que... Me tuvieron que comprar otro boleto. Porque el Uber me dijo... No, vas a llegar. Entonces yo le hice caso. Entré en pánico. Entonces cuando yo reviso... En mi celular... Ah... Veo... Que dice a las 6.45. Entonces yo dije... Hmm... ¿Por qué conmigo dice que a las 6.45? Entonces... Caí en conclusión de que como yo uso mucho el Fast Track... ¿Qué es el Fast Track? El Fast Track es un... Como un camino... Como si fuera una caseta. Un camino especial donde... Tú tienes que tener un aparato... Y te cobran por millas... Ah... Es como una caseta. Tipo caseta. Tú vas pagando para usar eso. Entonces yo ya le di... Como yo tengo ese aparato... Le dije... Te ahorras una hora... Si entras ahí. Pero bueno... Para no hacerlas largas... Cuando él le habló... A mi amiga le dijo... Yo necesito que me pagues extra. O sea... Él ya tenía que pagarme... O... Él ya tenía que llevarme... Porque ya le estaban pagando. Entonces les pidió... 100 dólares extras... En su aplicación en Betmo. O sea... Por fuera. Entonces... Pues... Acá la agencia dijo... No... Llévala, llévala. Y como ellos sabían que ya no iban a haber más Uber... Entonces dijeron... No... Pues llévala. Y... Entonces... Dijeron... Llévala. Y ya te pagamos. Pues bueno... Le pagaron 100 dólares extra... Por llevar... Porque me llevara... Cuando ya me tenía que llevar... Porque ya le estaba... O sea... En la aplicación ya le estaban pagando 120. Entonces él iba a ser 220. Pues bueno... Ya vamos acá. Y cuando yo checo... Digo... Me ahorré una hora por subirme al Fast Track. Entonces dije... Quizás sí se alcanzó mi vuelo. Cuando yo ya tenía el otro también... Tuvo... Mi agencia tuvo que comprarme... Otro vuelo. Entonces... Cuando yo ya checo... Digo... No, no... Si voy a llegar... Si voy a llegar... Porque yo no tenía que... O sea... Mi maleta que traía... La iba a subir arriba conmigo... Y yo ya traía mi boleto en mi celular. Entonces era nada más pasar seguridad... Y yo ya corría... Hacia el gate. Pues bueno... Hasta la sala. Entonces... Cuando vamos a medio camino... Ya no sé... Bajó del frigo y faltaba 20 minutos... Para llegar al aeropuerto. Eran como las... Yo tenía que... Empezaban a abordar a las 7.10. Eran como... 6.40. Y... De repente... Que se estaciona... Yo hasta me había asustado... Dije... ¿Qué me iba a hacer? Me iba a llevar a un lugar... Y no me iba a hacer algo... Le dije... Oye, ¿qué pasó? Me quedé sin gasolina... No puede ser posible. Entonces... Él me ordena otro Uber... Tomo otro Uber... Y este Uber... Uber iba con toda la calma del mundo... Yo sabía que... Por favor, apúrate... No voy a llegar... Y que este Uber... Y que... Bla, bla, bla... Entonces... Cuando me bajo del Uber... Eran las 7.8. Y... Pues ya estaban abordando... Para salir a 7.45... Para salir a 7.45. Entonces yo corrí... Hacia seguridad... Cuando llegué y veo la fila... Digo... Ay, gracias Dios... Eres bueno... Eres bueno... Bueno... Pues no tardé ni como... 10 minutos en seguridad... Cuando ya... Me fijé en dónde estaba mi sala... Estaba... Nada más como una cuadra... Así... Entonces... Corrí, 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 corrí... Cuando empecé a ver que estaban abordando... Me quedé tranquila... Y dije... Ok... La hice... La hice... La hice... Pues bueno... Llego a mi sala... Y ya... Cuando llego... Ya estaba abordando mi grupo... Entonces... Paso... Traía mi boleto aquí... Entonces... Me lo... Escanean... Y me dice la chica... Oye... Pero... ¿Cuál es tu boleto de asiento? ¿Cuál es tu número de asiento? Y yo... El 33... Bla, bla, bla... Me dice... Pero ese boleto... Ya lo tiene... Ese asiento ya lo tiene alguien más... Ve a servicios de clientes... Y yo dije... No puede ser posible... Ya no me voy a ir en ese vuelo... Pues ya voy a servicios de clientes... Y ya le explico... Y me dice... Mmm... Toma todo su tiempo... Y yo volteándose de que... Volteando a ver la sala... Y yo de que... No... Ya no me fui... Y el otro vuelo... Y así va a ir como una hora... Cuarenta minutos... Dije... Ni la corrida... Yo venía casi... Pizando los tenis... Porque ni me los alcanza a abrochar... Ay... Ya me espine... Entonces... Yo venía así como que ya... Traía bufanda... Chamarra... Todo en la mano... La laptop... Con los tenis así como... Ni abrochados... Pisándolos... Y así... Y cuando me hice eso... Yo así de que... No... Puede ser posible... Acabo de pasar por todo este estrés... Tuve este drama... Pero bueno... Entonces... Ya me dice la chica... ¿Te gustaría ir teniendo ese vuelo? Y yo así como que... ¿En serio? Como... Si supieras por todo lo que he pasado... Yo... Sí... Claro... Si es posible... Me encantaría... Por favor... Ok... Y... Ok... Ya te puedes ir... Corro... Porque era como... Estaba no tan cerca... Entonces ya corro... Y digo... No vaya a ser que... Me tome aquí toda la calma... Y cuando llegue me digan... No... No... Ya se fueron... Entonces corrí... Y ya... Pues mi maleta... Como ya... Habían... Ya estaban por subir todos... Yo era la última en subir ese avión... Entonces me dijeron... Ya... Tu maleta... La tenemos que mandar abajo... Porque ya no va a haber espacio arriba... Pues bueno... Subí así yo como que... Cuando todo... Cuando llegas tarde a una clase... Que todo el mundo se... De que... Llego tarde... Pues así yo... Así como la última... Yo sí... Entonces yo así como que... Niña regañada... Así me subí y yo... Así de que... Y pues bueno... Me fui en el avión... Y llegué... Entonces vean... Cómo... Cómo son las cosas... De que... Pues cuando llego a Miami... Yo ya tenía que... Recoger mi maleta... Porque... Pues me la habían mandado abajo... Entonces yo ya voy... Buscando en dónde recoger mi maleta... La veo... Salió una de las primeras... Porque obviamente fue una de las últimas que aventaron... Fue una de las primeras en salir... Ok... Me fui... Y yo vengo muy acá... Así pues me estaba hablando mi chofer... Para recogerme... Y yo así de que... Hasta se los voy a actuar... Y yo venía así de que... Tanto así... Que aunque estás afuera... Y así... Cuando volteo así... Volteo y... Es Jasmine... Y yo... Grita... ¡Ay sí! Que no sé qué... Y yo... No... Yo sé de que... ¿Es Jasmine? Yo sé de que... Y ella está abrazándome y yo... ¡Jasmine! ¡No eres tú! ¡Ay qué bla bla bla! Y yo dije... Bueno... A lo mejor anda bien a otro evento... Y él dijo... Oye... ¿Vienes a lo de...? Sí, 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 sí... ¡Oh my God! Dije... Por eso me pasó todo este día... Porque... Teníamos que vernos... Si a mí no me hubiera pasado todo esto... Yo no hubiera documentado maleta... Y... No hubiera ido a buscar mi maleta... Hasta... Estaba muy lejos... Entonces yo ya hubiera salido... Para otro lado... Hubiera pasado el chofer de ella por ella... Y el mío... Hubiéramos llegado al hotel quizás diferentes horas... Yo ya hubiera subido al cuarto... Nunca nos hubiéramos visto... Porque... He estado súper, súper retirada del internet... Quizás ella no hubiera visto mis historias... Yo tampoco... Y pasó... Entonces... La moraleja es de que... Las cosas pasan por algo... No hay que enojarnos... No hay que molestarnos... O sea... Las cosas pasan por algo... Me acabo de meter a bañar... Me saqué el cabello... Bueno... Se me está secando... Me puse un tratamiento en el cabello... También me traje mi shampoo morado... Para tonificar el cabello... Para que el tono del rubio... Este un poquito más matizado... Ya que... El lunes... Y ahora sí ya me toca mi cita... Con Eric... Para que me haga mi cabello... Por fin... La verdad que... Dios mío... Vean esa raíz... Te traigo... Pero bueno... Ya... Me puse mi mascarilla... Mi crema en la cara... Y bueno... La meta ahorita es... Tomar... Mucha agua... Porque... No quiero amanecer... Súper inflamada en la mañana... Y es que también me quiero hidratar... Porque... Los aviones siempre... Te deshidratan... Muchísimo... Entonces... Voy a hacer eso... Y ya me voy a dormir... Tengo que platicar... Lo que me pasó todo... En todo el día de hoy... Lo que me pasó todo el día... Fue un día súper... Súper estresante en la mañana... Pero bueno... Todo se arregló... Mañana platicamos con más calma sobre eso... Ahorita ya lo que quiero es solamente descansar... Y relajarme... Pero bueno... Pues aquí andamos... Ya estamos en Miami... Y bueno... Estoy muy contenta... Y muy emocionada... Nos vemos mañana... Buenas noches... Hola... Bueno... No son buenos días... Es la... A ver... Que les muestro la hora... No sé si se alcanza a ver... Una... ¡Ugh! ¡Vale! Una a 17 de la mañana... Y yo sigo sin poder dormir... Llevo tratando de dormirme... Desde las 10 de la noche... Pero bueno... Dormí... Cuatro horas en el avión... Aunque... En la mañana... No dormí nada... Creo que ya les había comentado... Que no había dormido nada... Entonces... No sé qué hacer... Estoy viendo videos en YouTube... Pero menos... Me va a dar sueño... Pero bueno... Es que... Lo que pasa es que aquí son... Tres horas de diferencia... Entonces... Conmigo son apenas las 10... Las 10 de la noche... Yo no me duermo tan temprano... Ni allá... Allá me vengo durmiendo... Como a las 12 de la noche... Entonces... ¡Ugh! Creo que... Que por eso... No me puedo dormir... Pero bueno... Ya voy a ver... A ver qué... Contar borreguitos... A ver qué hago... Y de todas maneras... Eh... El sábado en la mañana... Me tengo que levantar súper temprano... Porque... Me voy al aeropuerto... Y... Mi vuelo sale muy temprano... Vienen... Pasan por mí a las 6 de la mañana... Entonces... Tengo que levantar... Mínimo... 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 A las 5 de la mañana... Que vienen siendo... Las 12 de la mañana... ¡Ah! Las 12 de la mañana... Vienen siendo para mí... En mi hora... Pero bueno... Yo soy más un buhito... Yo prefiero... Trabajar de noche... O... Para mí va a ser como que no dormí... Entonces... Pues bueno... Ya platicaremos mañana... Lo bueno que traigo una mascarilla... Para ponerme en la mañana... En cuanto me despierte... Me la voy a poner... Para ver si así despierto... Me la voy a poner aquí a un lado de esto... Pero bueno... Las dejo... A las de mañana... A ver... Ya les cuento cómo me fue la noche... Espero no amanecer con la cara hinchada... Porque no he dormido muy bien... Buenas noches...